La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Eso es! 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 La fuerza imposible en el salario. El dolor y el dolor. Tu resistencia a la potencia. Muévete, muévete. Tu resistencia a la potencia. Muévete, muévete. Y esta potencia se moverá, se moverá, se moverá. 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 Esta potencia se moverá, se moverá. Esta potencia se moverá. ¡Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá! ¡Eso se despejó, pero no se montará! ¡Eso no se creerá! ¡Eso no se creerá! ¡Yo no sé cuál es tu montaña! ¡Yo no sé cuál es tu despedida! ¡Pero vaya bien! ¡Si yo quiero aquí en esta mañana! ¡Si yo quiero! 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 Esta montaña se moverá. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá, si tuvieras que no buscar lo demostrata, eso lo dice el Señor, si tuvieras que no buscar lo demostrata, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esta montaña. Muévete, muévete, tú le dirías a esta montaña. Muévete, muévete, esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Muévete, 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 muévete. Muévete, muévete. 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 Muévete.